Bienvenido hermano extranjero Aquí le presento mi heroica nación Yo le pido que sea sincero Verdad que no existe igual que Asunción Bienvenido señor de otras tierras Yo quiero ofendarle de mi Paraguay La más dulce expresión de su historia Reliquia de gloria, su hablar guaraní Carahiro y pota, coreguipe Ere yucundora enjujamboa Eso quiere decir en su idioma Mucha suerte, cariña y amor Traducido le digo que lleve Mil recuerdos de Pacaraí Bienvenido hermano extranjero Estas son las noches de mi Paraguay Serenata con arpa y guitarras Y una enredadera de luna y jazmín Bienvenido señor de otras tierras Mi pueblo está lleno de cordialidad Un paisano al pasarle la mano Es un libro abierto de sinceridad Es un libro abierto de sinceridad Carahiro y pota, coreguipe Ere yucundora enjujapoa Eso quiere decir en su idioma Mucha suerte, cariña y amor Traducido le digo que lleve Mil recuerdos de Pacaraí Mil recuerdos de Pacaraí Música Música